Quienes serán como yo, buscadores de tesoros Quienes serán los quijotes y quiénes serán los otros Quienes personas con alas, quienes andan por el suelo Quienes caer, quienes pierden en el camino su cielo Si estás aquí, búscame, necesito de tus sueños Si estás aquí, llámame, necesito de tu vuelo Si estás aquí, saldame, necesito de tu vuelo Lo siento No puedo Me pierdo Me muero Parece que tiene muchas cosas que hablar, ¿no? También, hace tanto que no se ve Bueno, cheche, paren, paren, paren un poco, dejen para después Bueno, si no me acuerdo mal, vos debés ser Perla, ¿no? Que te quedan dudas, Meni, entonces ¡Paren, paren! Ay, estás igualito, estás más grande Sí, bueno, vos igualita, ¿no? Veo que tenemos un par de amiguitas nuevas ¿Querés que te las presente? Eh, hablando de presentar, ¿por qué no nos presentás a tu amigo? Uy, eh... Vení, Tadeo Hola Hola Él... Él es Tadeo, un... Un amigo mío Turco, encantado Perla Déjame que te ayude ¡Déjame! No necesito tu ayuda Pero no te das cuenta ¿Ya lo escuchaste? Quiere que te pudras, acá Que no vuelvas a ver a tu hijo, tu hijo ¡Guardia! Celina, no entendés, no entendés ¿Eh? Quiero ayudarte, déjame que te dé una mano Si no, la única manera de seguir viviendo a tu hijo va a ser así, detrás de estas rejas Por favor, lléveselo, sáquenlo Por favor Aunque no quieras mi ayuda Yo voy a hacer todo lo posible Para que Bruno no te mantenga alejada de Alex Para hacer una buena tasación, señor Tiene que tener en cuenta los valores afectivos En esta casa se han vivido cosas Inolvidables Grandes Historias de amor ¿Sí? ¿Qué pasa que nadie lo tiene en cuenta al momento de ponerle precio, señor? Señora, estos caños están deteriorados, ¿eh? Mire, me gustaría presentarle a los integrantes de esta familia hermosa Para que le cuente lo que significa esta casa para nosotros, señor ¡Mamá! ¿Qué? Ahí tiene uno ¿Qué, mi amor? ¡Mamá, me querés decir quién cortó el agua! Mi nena Fui yo Mucho gusto Bueno, ¿y cómo va la vida de casados? No sé, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien La verdad que Amparo es una mujer que todo hombre querría tener a su lado No tengo dudas de eso igual, ¿eh? ¿Y con quién está hablando? Es el dueño de un estudio jurídico Le está ofreciendo un trabajo Quizás suene un poco egoísta Espero que ella no lo acepte Me gustaría tenerla todo el tiempo para mí Un verdadero abogado trata de encontrar la forma de que su cliente goce de una buena defensa Mire, vamos a hacer una cosa Yo voy a charlar con mis socios del estudio A ver si podemos reconsiderar nuestra posición Cualquier novedad que tenga Se la comunico de inmediato Bueno, Bárbaro Yo espero su llamado Ya le digo que se quede tranquila Usted, en lo que a mí respecta, me ha dejado una excelente impresión, doctora Bueno, muchas gracias Ha sido un gusto, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Un gusto Adiós Adiós ¿Y cómo te fue? Bien Bueno, me alegro Te dije hoy que te amo No sé Te lo digo Hola, mi amor Hola Mira qué linda pareja que haces Son tan románticos Decirle que me amás Te amo Sí, claro que te amo A ver Hola Qué buena coincidencia ¿Por qué no vamos a comer esta noche? ¿Esta noche? Los cuatro juntos, claro que sí Bueno, no va a poder ser en nuestra casa porque están los chicos Va a tener que ser en un restaurante o en la casa de ustedes Sin excusas En la casa de ustedes Abrí, Marilyn Está todo bien No, mamá, no me insista Me voy a quedar aquí encerrada para siempre Me parece que ya vio toda la casa, ¿no? Sí, sí, toda Ya tengo todas las medidas que necesito Así que en cuanto tenga la tasación Lo llamo Ok, sí Chao, gracias Chao, de nada Vamos, Marilyn Abrime No insista, mamá Te dije que no Bueno, Connie ¿Puedes parar de gritar que quiero hablar por teléfono? No seas chiquilina, Marilyn, por favor Cuando digo no, es no ¡Cállate, Connie! Hola Hola, sí, habla Estrella Ah ¿Qué tal, Estrella? ¿Elegiste algún fragmento? Sí Si la parte que dice Si observas bien a alguien Es posible acertar muchas veces lo que piensa y lo que siente Y hasta anunciar lo que hará en un momento siguiente Sí, sí, sí Pero para eso se necesita una concentración Que no creo que ni vos ni yo tengamos Además, hace un momento llamó a una persona Y leyó exactamente el mismo párrafo, Estrella Así que gracias Y hasta luego ¿Algún otro llamado? ¿Y a este qué le pasa? Quedan apenas unos minutos de programa Y les tengo que confesar que estoy triste Esperaba el llamado de Yoko Pero parece que no va a llamar ¿Querés un té? Bueno, dale Ahí tenés la cocinita Me gusta bien cargado y con mucha azúcar Esta perla puede ser otra vez que me usó el pantalón negro No puedo creer ¿Vos te diste cuenta de la cara de delincuenta que tenía ese tipo? Ay, cómo cambiaron las cosas, ¿eh? Antes la gente en el pueblo vivía más tranquila, no sé Dejaban la puerta abierta para dormir Dejaban la bicicleta afuera Yo creo que la televisión le pudrió la cabeza a la gente ¿Vos qué creés? Decime algo ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo de una mujer desnuda Y a la mujer vestida? Ninguna Ninguna Si venimos desnudos al mundo ¿Es lo más natural que hay o no? Vos no tenés televisión en tu casa ¿Por qué? No estás contaminado Cualquier otro tipo en tu lugar ya se me hubiera tirado encima Vení, sentate ¿Y el té? ¿Qué pasa con el té? Ah, tienes razón Te digo algo, me asusté bastante con ese tipo Menos que llegaste No sé, siento que el destino te puso en el momento justo Sí parece, ¿no? ¡Quieto! ¿Qué haces? No tires, no tires ¿Qué haces con eso? Vení para acá, ¿qué haces con eso? Vení para... Dame... Vení para acá ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? Soltá Vos con esto no tenés que jugar No se juega Ay, ¿qué pasa? Pero déjalo tranquilo No lo retes ¿Qué haces, Pedro, con eso? Volváme juguete a Ale Vos tenés que aprender que con esas cosas no se juegan, nene Vayan a jugar Dale, ahora vos ¿Qué pasa? ¿Me podés explicar qué haces, tenene, acá? Pero vos de que te quejáses yo lo estuve cuidando toda la tarde Y aparte es un juguete, nene ¿Por qué te asustás tanto? No, lo que pasa es que esta tarde quisieron robarme Y tuve que correr, correr, correr y... ¿No te agarraron? No, por suerte no Pero ¿quién me quita el cagazo que pasé? ¿Hola? Hola Te llamaba para contarte que resulta que Octavio está... Ay, ya Hola, Lola Sí, soy Sara Bueno, mira, te quería dar la sorpresa Pero con Norita realmente es medio imposible Bueno, Octavio volvió a casa ¿En serio? Sí, 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 en serio Y volvió para quedarse Así que... Bueno, te invito a comer ¿Y el padre Enrique? Olvídate del padre Enrique ¿Te espero a las nueve? Bueno, querida, adiós Octavio, soy muy feliz de verte acá en casa De verdad que cuando no estuviste Fue la época peor de mi vida Bueno, la última lo tenías a Nico, ¿no? Bueno, vos sabés que con Nico no se puede contar Porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir? No te censures, decilo, dale, dale Decilo Pero por favor Que aunque yo esté en casa A vos ni te importa Eso lo vas a decir, ¿no? Pero por favor, controlate, Nicolás Sí, sí, me controlé No te vas a perder el único día de felicidad de mi vida No, no te lo voy a hacer perder, mamá Tranquila Hola, Octavio Hola Hola, Nico Bueno, ahora no voy a estar tan solo, ¿no? Suerte No le hagas caso Es un celoso, pero terrible Bueno, yo me voy a la cocina Porque esta noche vas a ver una comida muy especial ¿Se fue ya? ¿Quién, el arquitecto? ¡Se fue hace rato! Ay, me estoy mirando Bueno, es lo que siempre quisiste Vas a aceptar, ¿no? Sí No, bueno, no sé Me jode que sea por una movida publicitaria Eso que me jode Es obvio que me llaman porque soy el ex de Amanda Que está involucrada Te estás haciendo la cabeza Te llaman porque les gustó lo que escucharon Nada más Sos un buen músico No sé Metételo en la cabeza ¿Le pasa algo a Connie? ¿Estás bien? Sí ¿Por qué no salís de acá, que es peligroso? Vení, vení No, está bien, está bien, está bien Pero te estoy ayudando, pará Sí ¿Quién es usted? Te estoy ayudando, nada más Quiero saber si estás bien ¿Querés que te acompañe a tu casa? Acompañarte a tu casa para que estés bien, nada más No tengas miedo, vení, te acompaño Sí Cuidado, cuidado acá Sí Ahí está Está bien, ya estoy mejor Sí, ¿sigura? Por hablarme sola ¿Esta es tu casa? ¿A qué le importa? No, bueno, no es para que te pongas así Te vi que estabas mal Yo estaba caminando Estaba solo Bueno, entonces sigas solo Hola, abuelo ¿Cómo le va? ¿Por qué cerraste la puerta con llave? No sé, había un tipo ahí afuera No me gustó nada Dijo que estaba caminando, pero Será alguien del hospital El hospital ¿Qué hospital? El hospital Alguien que viene a buscarme Para llevarme de nuevo No, abuelo, no No, no, quédate tranquilo Que no va a pasar nada No, mientras yo esté acá No te va a pasar nada Nadie te va a llevar a ningún lado No Hay que estar preparada Uno nunca sabe Estoy mucho loco dando vueltas ¿Vivís acá? Sí, sí, sí Vivo acá con mis hermanos Tenemos una pizzería Mirá qué bueno Me encantaría probar alguna de tus pizzas Te voy a mandar la especialidad de la casa Qué calor, ¿qué hace? Che ¿Qué haces mañana? Nada Bueno, no Nada, no Tengo que trabajar Pero Si querés puedo arreglar con mis hermanos Bueno, entonces te espero Y bueno ¿A qué hora querés que te pase a buscar? No No, no Buscarme no Te invito a que vengas a ver el show Sí Claro, por supuesto Escúchame ¿Y a qué hora es la función? ¡Abra! ¡Abrí! ¡Abra! ¿Quién es? ¡Dame a! ¡Abrí! ¡Dale! ¿Quién? ¡Dame a tu hermano! Che ¡Dale! ¡Abrí! ¡Abrí! Sí, hiciste muy bien Hiciste muy bien No hay que ir a verla ¿Sabés lo que me pasó a mí? ¿Qué pasó? La fui a ver y me sacó a tiro el loco ¿Qué te estoy diciendo hermano? Esa gente rara de verdad Están todos locos No te conviene esa mina No, eso nunca En cuanto se me pase un poco el susto Ataco de nuevo ¿Pero qué hijita es loco? ¿Qué querés? ¿Que te vuele la cabeza? Ya me la voló Ya me la voló Me encantan las mujeres con carácter Y no voy a parar hasta ganármela No, no, pero pará, pará Eso no es nada Vos no lo sabés ¿Te acordás el día que estaba haciendo ese número de Fred Astaire Y se me escapó el zapato Y se me pegó el tipo en la treinta En la primera pila? No, ¿qué tal si lo tenemos que pagar por bueno? Menos mal que lo mandé a hablar a este Lo tuvo cuatro días hablándole Hasta que le explicó todo como era No 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 La verdad, la verdad, la verdad, contá la verdad ¿Qué pasó? La verdad es que anduve de correccional en correccional Pero bueno, ya fue, estoy acá ahora Ay, pobrecito, mi vida Bueno, pero allá llegó mamá y lo va a cuidar Con una madre así, flor de tipo te vas a agarrar Bueno, yo me voy Pará, quédate un rato más No, eh, gracias, pero tengo que madrugar mañana así que un gusto, nos vemos Chau Chau, chau Ya vengo Sí Tadeo Tadeo Sí, ¿qué? Sí ¿Por qué no te quedás conmigo y me hacés la gamba? Hace mil años que no los veo Eh, quedate, yo me voy porque mañana tengo que madrugar en serio Pero vos quedate si hablás más tranquilo, yo no Quédate, todo bien ¿Estás seguro que no te jode que...? Ay, ¿cómo le va a joder que te quedes con la gente que querés? Hacele caso a Ferla que... Eh, mañana nos vemos, ya estoy cansada Chau 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 ¿Estás bien? Bueno, trajimos los bombones, acá están Che, este, me contó Germán que tiene muchas ganas de ser papá Así que, bueno, ¿cómo es esto de imaginarse ser mamá Amparo? Todavía no, igual Ah Bueno, les cuento una confidencia Este, mi marido y yo estamos buscando Estamos en eso, en la parte más divertida, ¿no es cierto? Mi amor Vamos Germán Porque no quiero dejar mucho tiempo sola a Titi Sí, nosotros todavía no tenemos chicos Pero estamos practicando con una nina que se llama Titi Así que vamos Bueno, los acompaño hasta la puerta Gracias por todo No, gracias por venir En serio, un placer Chau Chau Alejandro Chau Chau Gracias ¿Me podés explicar por qué inventaste todo eso? ¿De qué hablas? No, de qué... ¿De qué mierda estás hablando vos? ¿Qué bebé? ¿De qué bebé estás hablando? Hola Me voy a dormir No llegamos en un buen momento, me parece No, está bien Bueno, que descansen Chau No te preocupes, es... Es común en ellos No, bueno, pero voy a ver si Vera necesita algo, ¿sabés? Bueno Santo, Tabo habla Mirá, necesito... No, nada, olvidate Bueno, me parece que discutieron fuerte, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, todo bien Pensa Recapacita, por favor Es el sueño que siempre tuviste Puedes llegar a ser famoso Y yo sé, yo sé Que vos tenés condiciones para llegar a ser famoso Y además vas a terminar con ese maldito kiojo Que te está llevando los mejores años de tu vida Y a tu familia, Juan Le vas a dar una vida mejor Una vida digna ¿Te parece poco? No, es mucho Es más que mucho, Juan Es el sueño hecho... Es el sueño hecho realidad Y vas a terminar de patear Buenos Aires Recorriendo todas las discográficas ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó con Amanda? Bueno, con Amanda... Y mira, Juan Amanda lamentablemente ensució el prestigio de nuestra compañía Pero estoy seguro que con tu lanzamiento y tu triunfo Vamos a volver a limpiar ese prestigio Y vamos a ganar plata Plata grande, Juan Y ya nadie se va a acordar de ella Juan ¿Aceptas? Acepto Hasta mañana Estaba pensando que nunca hicimos el amor Bueno, Amparo... No es fácil Revoloteando a Titi por aquí todo el tiempo No, no, no ¿Estás seguro de que es por eso? Porque otra cosa va a ser... Perdóname... Estoy bien No, no, no Tenés por qué preocuparte Está bien, está bien, Ana Voy a tomar unas aspirinas La verdad es que la pasé muy bien con ustedes esa noche No pensé que te iba a volver a ver ¿Ah, no? Mira vos Lleva dando vueltas de pueblo en pueblo con esta manga de fracasados Sí, son divinos, pero son fracasados Pero las esperanzas de volverte a ver no las perdí nunca ¿Estás diciendo en serio? ¿Y vos qué crees? No sé Yo creo que hay cosas que no se olvidan muy fácilmente Y... Sobre todo si fueron tan lindas como las que nos pasó a nosotros No sé de qué me estás hablando Sí, ¿sabés? Porque las mujeres no se olvidan de eso Porque para ustedes... ¡Machista! ¿Qué te crees? ¿Eso porque ustedes tienen esa fantasía de que son los más importantes del mundo? No, mi amor, no ¿No me querés refrescar la memoria? ¿Qué? No, me parece que mejor nos quedamos con el recuerdo Además me tengo que ir a trabajar, así que... Bueno, no sé Chao Perdóname, Perla, pero hay algo que no te dije yo ¿Qué? Que estoy en pareja ¿Y qué tiene? Invítala a ver el show, así la conozco Sí, a lo mejor... A lo mejor esta tarde Eh, viejo, tenés más cuidado, pero este pibe está re loco Bueno, parece que por fin se le dio una oportunidad Es muy talentoso, Juan, la verdad que se lo merece En realidad dudo que sea por su talento No digo que no lo tenga, no, al contrario Pero... Para mí que lo llamaron Por lo que pasó con vos ¿Qué? Ay, Amanda, no te parece una casualidad Va a tocar en el mismo lugar donde vos te lanzaste Justo en el peor momento de tu carrera Para mí Que aprovechó tu escándalo para lanzarse él Digo, ¿no? Ayer quise hacérmela valiente Pero la verdad que me pegué un susto No me gusta que anden dando vueltas por acá ¿Cómo estás tu pie? Un poco hinchado Parece una empanada ¿Te duele todavía? Me dolía Pero ya se me pasó Desde que estás conmigo es como si hubiera recuperado a mi abuelo Él era mi única familia, ¿sabés? ¿Vos tenías una familia? No sé Trato de recordarlo Pero no, no puedo, no puedo Bueno, no importa Ahora nosotros dos somos una familia ¡Mirá abajo! Dale, dale, bajá y sentate, Alex Che, escúchame Hoy no tenés clase Podríamos ¿Qué sé yo? Aprovechar para salir ¿Qué te parece? ¿Mamá llamó? No 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 llamó ¿Qué querés hacer? ¿Querés ir a dar una vuelta en bici? ¿Qué querés hacer? Del hombre que va a robarte el corazón ¿Eso debe ser algún jeropa? De esos que se sientan en la primera fila, ¿viste? Y se creen que yo soy solo un par de buenas piernas, chicos Un par de buenas piernas, un par de lolitas y un lindo culito Sí, sí, sí ¿Toda? Ah, ya sé, querés la tacita de esa cheta plateada Tomatela, te falta mucho para eso Sí, mucho, pero no pierdo las esperanzas ¿Por qué en vez de hablar de vajilla no hablamos de otra cosa que a mí me divierte muchísimo más? De las ganas que nos tienen ustedes dos, a Lupe y a mí ¿Sí? ¿O se creen que no los veo cuando nos están espiando? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Nada? ¿Qué se hacen los santitos, estúpidos? Por favor, ¿saben cuántas sopas tienen que tomar para eso, mi vida? Por favor, hagan cola, hagan cola Chicos, ¿por qué no me sacan esas flores de ahí que me dan alergia? En realidad lo que me da alergia es la poca imaginación ¿Cómo alguien puede creer que me puede conquistar con un ramo de flores? ¿Y Lupe no te dijo nada más? Sí, sí Que como no tenía florero Usted sabría dónde... ¿No? Suerte ¿Qué haces por acá, Pedrito? Sí, yo creí que como a todas las mujeres le iba a gustar recibir un buen ramo de flores pero parece que no, no le gustan las flores ¿No le gustan? No Pero qué lástima, ¿ah? Sí, qué lástima, pero quedate tranquilo porque yo voy a encontrar la manera de que me dé bola Chao Chao, chao ¿Por qué me salvé? Para ganármela, ¿cómo hago? Ay, te felicito, Amparo ¡Tadeo! ¡Felicita Amparo! ¡Cosiguió trabajo! Sí, me llamaron recién Te felicito, te felicito, te felicito Gracias Sí, Germán ¿No vas a festejar con tu mujer vos? Ya voy a festejar, ya voy a festejar Es un problema mío A mi tiempo Ya voy a festejar Es un problema mío, lo tengo que resolver yo, ¿no? ¿Qué le pasa a este tipo, Amparo? ¿Qué está tomando? Me voy a preparar Hermesillo Yo te acompaño Buenas Te vengo a invitar a que veas el show de mis amigos Está bueno el show, pero no es para verlo todos los días Bueno, justamente, pero esto es para que veas la parte de atrás del escenario, la otra cara del espectáculo También la conozco la otra cara y la verdad que no me gustó mucho, así que... Vos vení conmigo que esta vez te va a encantar ¿Qué pasa? ¿Nunca viste dos flacos de la mano? Una de maricones ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? No podés hablar mucho, eh Mirá que con Amparo Terminar yendo al mismo psiquiatra que le recomendé a Darío No, 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 no No, tranquila ¿Qué? No, no, estaba mirando un par de detalles del cuarto, no pasa nada Seguí trabajando que yo no quiero distraerte No, no, no me distraes para nada A mí me parece que hay algo que a vos te incomoda, ¿no? ¿O me equivoco? Está todo bien, ¿eh? No, no, está todo bien Está todo bien A mí me parece que vos te quedaste incómoda por lo que pasó ayer, ¿no? Pero está bien No, no, para nada, no me quedé incómoda yo de lo que pasó ayer Pero ella tiene una solución ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se llama cuando uno se solidaria? Eh, me estoy poniendo en igualdad de condiciones ¿Cómo? No es necesario porque te ponga Sí, no No es necesario que estés haciendo lo que estás haciendo ¿Qué? Te me estás poniendo... ¿En qué? En igualdad de condiciones, no pasa nada Es muy simple, mirá No Ahí está No No Sí Por favor, no Sí 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 Uno Dos ¡Tres! ¿Bonnie? ¿Daniela? Eh, tenemos que hablar, Daniela ¿Hablarle sobre...? No No, hablar no Yo quería salir un poco al jardín Que hay que hacer un temita con las plantas Y a ver si me querés ayudar ¿Eh? ¿Ahora? Sí, ahora ¿Ahora? ¿Cuándo no? Primavera, qué mejor momento ¿No? Están las plantas que están lindas Sí, pero prefiero quedarme acá con vos Anda con ella Aceptá la invitación, está bueno Aparte se van conociendo y se hacen amigas Dale, anda Bueno Que se diviertan, ¿eh? Eh, Daniela, yo tengo que explicarte Lo que pasó recién No me tenés que explicar nada No, sí, sí Te tengo que explicar Porque vos te vas a pensar cualquier cosa No, no voy a pensar nada ¿Por qué? ¿Tendría que pensar algo? No Ah, yo sé Yo te voy a explicar Resulta que ayer Yo me estaba por bañar Y me salí así con la toalla Llegué Se me enganchó el cosito Y el chico cuando me vio dijo Uy, yo estaba así Y él como que ¿Vos me entendés lo que yo te estoy tratando de explicar? Te entendí perfectamente Todo, todo, todo ¿En serio? Sí, sí, sí No, no ¿Sí? Vos no me entendiste nada de lo que yo te dije Pero quedate tranquila Yo te lo voy a explicar todo No, 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 no No, no, no No me expliques de nuevo, por favor Está todo bien No me importas Tu vida, todo bien Pero no te hagas la inocente ¿Viste? No me chupo el dedo ¿Ok? Eh, no te puedo ayudar en eso Connie Eh, no es lo mío ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así que tengo? Nada, trato de De concentrarme Para saber qué es lo que pensás Lo que sentís No, ya es obvio No, no hace falta Demasiada concentración Está buscando los anteojos, ¿no? No, estoy buscando las pastillas Porque se me parte el estómago de dolor Que algo me cayó mal anoche De la comida Las pastillas, espera, espera No me digas más nada Las pastillas, las pastillas están Las pastillas están en el cajón Fijate, están en el cajón Abrí el cajón Abrí el cajón No, no, no puedo entender Me falta concentración Mirá, no me hagas decir lo que te falta Nicolás, por favor Y arregla todo esto Porque es un desastre No, no, no Esto se queda acá Se queda acá porque Ese es material mío De consulta No, no me importa lo que es Por favor, arreglalo Mamá, te está diciendo que lo necesitas Dejalo, por favor Agradecí a tu hermano De que te salgó Tita, las pastillas Tomatelas vos Pero a mí no me duele el estómago Tomatelas igual Esta vez aflojó Porque viniste vos Pero yo no sé Cómo hacer para que me estés viendo No sé qué hacer Mirá, yo la verdad Tenía la esperanza De que las cosas cambien un poco Pero evidentemente Sigue todo igual acá Bueno, todo igual, todo igual No, aunque sea Ahora está contenta por Lola, ¿no? Bueno, mejor así Pero si hubiese sido de otra manera Te digo que me daría igual Porque esta vez no voy a dejar Que mamá se meta en mi vida Ya me la arruiné una vez Dos, no Lola es demasiado importante Para mí no No pienso perderla por nada Ni por nadie Se los ve muy enamorados, ¿no? Sí, parece Perdona, estoy llenando una ficha ¿Una ficha de qué? Para un trabajo De abogada, supongo Sí Me alegro Gracias ¿Con Vila todo bien? Bien Bien Qué lindo Así que Estás buscando un hijo Mira, para eso falta Falta mucho Decime, ¿vos cómo estás? Todo bien Bien, muy bien Con Germán todo bien Solo me faltaba un trabajo Y ya encontré Así que ¿Qué más puedo pedir? Juan, querido ¿Qué pasa? ¿Qué era? ¿Estás nervioso? Vamos, macho En cuanto subas al escenario Sé que te pasa todo, querido ¿Eh? Sí, sí, supongo que sí Y te lo digo por experiencia, mi amor En diez minutos cantás Juan, vamos Te vas al camarín Te relajás Y a ser feliz a la gente Vamos, macho Vamos Bueno ¿Qué? No, permiso Quiero entrar a... No podés Esperá, ¿cómo que no puedo? ¿Qué sos, sorda? No, no, no Yo soy Amanda ¿Te acordás de mí? Yo toqué acá mil veces Dije bien, tocabas Así que fuera ¿Pero qué te pasa? ¿No puedo entrar a ver el show? No podés, mirá, flaca ¿No os comprometés? ¿Son ordenes de arriba? Por favor, te lo pido Andate Pará, no Soltame Me voy sola, imbécil Está bien, Renata Está bien, acepto el 10% Sé que es una estafa Pero lo acepto porque te amo Ay, mi amor De verdad lo haces por amor Bueno, está bien Como muestras, mi amor Yo te voy a dar el 50% ¿Eh? No te puedo... Te amo más que nunca Te amo más que nunca, Renata Por favor En serio, no te puedo creer Te amo, te amo, te amo Brindemos, por favor Brindemos acá Ay, agarra Dale, dale, dale Fuerte, fuerte, fuerte Ahí está, mi amor Muy bien Está bueno, ¿eh? ¿Que nunca la habías probado? Eh... Es que no me animaba A probarla Bueno, no importa La cosa es que Hay que patentar el invento Ya Sí, sí, pero ¿con qué plata La vamos a hacer? Bueno, mis amigos Están todos secos No, a ver, mi amor Por eso no tenemos plata Para llevar a cabo este negocio Tenemos que buscar inversionistas No, no, no Meter un tercero en esto No, no Bastante que te dio Un porcentaje muy alto ¿Eh? ¿Qué, qué? No, no, no ¿De qué es que te dejas? Pero si era un porcentaje alto Ay, mi amor Por Dios Ay, me pican las hormigas Tengo en mi boca En la roja No, no, en roja Está mi cuenta bancaria Ay, mi amor Por Dios ¿Qué cuña bancaria? Ay, ayúdame Que me pican las hormigas ¿Qué te pasa, nena? ¿Vos de qué te ríes Que vas a de termo? Es graciosa, muy graciosa Esa es una hormigas Nico Vení, dale Hola, yo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces por acá? No, venía a ver a Benja Pero no lo encontré Así que, bueno Me voy No, pará No te vayas Mira, justo ahora Está por empezar un programa de radio Se llama El Cristal ¿Lo conocés? No, lo pasé Yo no No miro No, no No escucho radio No, no escucho Bueno, esta es una buena oportunidad Para conocerlo Dale, quédate a escucharlo conmigo No me podés decir que no No, que no puedo más No puedo más ¿Qué vasca? ¿Qué lecho te golpeaste, negro? ¿Te maté? ¿Está bien? Sí Sí, qué gordo que estás, loco Ginete pesado, eh Sos un flojo ¿Soy un flojo? Bueno, listo Se acabó la diversión Ay, sí, yo sé No tengo que ir a bañar No, no te tenés que ir a bañar Tenés que quedarte acá Yo voy a la cocina Y voy a preparar la comida Eso sí, comida diet Porque venimos como ¿Qué? ¿Verduras? No, verduras no Comida diet ¿Vos no escuchaste hablar de la milanesa Con papas fritas diet? Mejor a pizza Pizza diet, listo Pizza diet Debe haber una en el freezer Escuchame ¿Te querés acá? ¿Querés jugar a algo? ¿Dibujar? ¿Qué querés hacer? Eso, dibujar Dibujar, te alcanzo las cosas No, deja Vos anda a cocinar Que estoy muerto de hambre Yo me voy a buscar las cosas Si me lo dice así Yo voy a cocinar Lo que usted quiera ¿Por qué no me dijiste que mamá se fue? Mucho tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenés visita? Vino tu abogado Mejor dicho, tu abogada Yo no quiero que me defienda nadie ¿Vos? Sí Yo te voy a defender Mirá, ¿no es divina? Oh Y mirá cómo baila Por mí es menor que son esos pasos No, no Escuchá cómo canta Escuchá ¿No? ¿Canta bárbaro? Sí Sí, sí Canta bárbaro ¡Bravo! 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 Bueno, muchas gracias Muchas gracias gente linda De Costa Esperanza Por estos hermosos aplausos Gracias Y ahora sí En un instante nada más El momento más esperado del show Nuestra estrella Y qué linda que es La única, la increíble ¡Lupe! Mirá, no te hagas mala sangre Porque acá si hay una estrella Sos vos Ay, estuve bien ¿Te gustó? Estuviste maravillosa Él me lo dice porque me quiere ¿A vos te gustó? Ah, lo que hace Lupe Y lo que hago yo No se puede comparar Son dos cosas totalmente diferentes No digo que lo que hace ella Sea malo No, no, no Sí, no es malo Pero lo tuyo es Mucho más superior Es una cosa ¡Qué exagerado sos! ¿Y tu novia? ¿Qué pasó? ¿Me dijiste que hoy la iba a conocer? Eh, no, no pudo venir No pudo venir Es muy malo ¿Vos la conocés? Debe ser un bagallo Por eso no la queremos estar La tiene escondida ¿La conocés? Sí Sí, la conozco La persona que salió con ti Viste maravillosa Muchas gracias No, no, no te des vistas Así estás bien Para la invitación Que quiero hacerte ¿Qué invitación? A comer No, no Te agradezco Pero estoy muy agotada Me encantaría Porque tengo mucha hambre Pero Te agradezco Además los artistas somos así A veces comemos Y a veces no Pero bueno Justamente Previendo que ibas a tener hambre Que ibas a estar agotada Hice algunos arreglitos Para que no tuvieras que traslarte tanto ¿Acompañás? ¿Y qué te parece? ¿Y esto? ¡Qué bueno! ¡Qué buen olorcito, maestro! ¿Y esto? ¿Un pollito? ¡Qué buen pollo! ¡Qué buen lugar! ¿Pasamos a la mesa? ¿Y todo esto qué? ¿A tuya? Sí Mirá qué bueno ¡Qué buena mesa! ¡Qué rico! Champagne ¡Qué bueno! Y que menos, ¿no? Para esta ocasión ¿Y por qué brindamos? Bueno, brindamos Porque me despierte Y la mujer de mis sueños Siga todavía acá Delante de mis ojos Muy bien ¿Qué te hicieron? ¿Qué me hicieron? Fui al lugar A donde cantaba Juan Y me echaron Me echaron Me echaron como un perro Peor que un perro Gracias Gracias Muchísimas gracias Quiero decirles que en realidad No vine a cantar En este momento En este lugar Tendría que estar otra persona Y no yo Por eso acepté venir Para decirles Y hablarles de ella Lo que le hicieron Es muy injusto Y no se merece Todo lo que se dice de ella Amanda la crucificaron Por el solo hecho De acompañar a una persona Que consume drogas Cuando en realidad Ella no tiene nada que ver Con todo esto Amanda es una gran cantante De una mujer muy sana Por eso les aseguro Que no tiene nada que ver Con las drogas No puedo verte tan triste Tengo algo que te puede ayudar No puedo verte que la mujer Tengo algo que te puede ayudar Y no soy un perro No puedo ver No puedo ver No puedo ver